Y este fin de semana nuestro compañero César García fue reconocido con los premios Orgullo México a la categoría profesional. Esto sucede porque él mejor que nadie puede mostrar en reportajes periodísticos a la comunidad LGBT+, además de ser integrante de esta diversidad, pues se reconoció también el trabajo que hace día a día como reportero del canal 6 y de Milenio. César García agradeció la distinción y también agradece a jefes y compañeros quienes confiaron en él para ser un digno representante de la comunidad. Está dentro de los espacios noticiosos. Escuchemos. La verdad es que estoy bien agradecido por este premio que obviamente reconoce mi trabajo como integrante de la comunidad LGBT dentro de medios tradicionales, además de que pues podemos visibilizar pues temas de la diversidad sexual y por supuesto que tengan integrantes de la comunidad dentro de medios como en donde yo trabajo, Milenio y Canal 6. Creo que para mí es muy importante. Así que muchas gracias y les mando un fuerte beso y este premio es para todos ustedes también. ¡Qué felicidad César García! No queremos dejar pasar en este espacio la oportunidad pues de enviarte un abrazo, ya te lo daremos acá en persona, de felicitarte porque este premio pues nadie mejor que tú se lo merece, de verdad eso es una gran labor. Ay mis, así que te digo, muchas gracias. Han sido ocho años largos que he trabajado en esta gran empresa y hoy que se reconozca pues qué padre, pero lo importante es visibilizar en todo momento pues a estas, estos sectores sociales como es la diversidad sexual y que por supuesto ha sido rechazada apenas veíamos el caso de la magistrada de Ociel Baena en donde desafortunadamente fue víctima de crimen de odio y por supuesto hoy en día pues bueno, tengo que agradecer también pues a cada uno de ustedes que nos dan la oportunidad en específico yo pues en ser abiertamente LGBT y poder comunicar desde el corazón amiga. ¿Qué te digo? Muchas gracias a todos que también son parte de este premio. Querido César, pues te mandamos un abrazo, muchas felicitaciones. Entonces, reconocemos por supuesto tu trabajo y que sigan los éxitos para ti, César. Que esto sea el principio de una carrera como la que te gusta, como la que te mereces. Así es que muchas felicidades mi querido César. Gracias mi Yuli, te quiero mucho y muchas gracias y pues para adelante y con mucha responsabilidad seguir visibilizando y también el tener el micrófono aquí significa mucho y una gran responsabilidad. Muchas gracias. Exactamente mi querido César, también me uno a esta felicitación. Has logrado muchísimo y sobre todo como lo señalabas, tienes una gran responsabilidad sobre todo pues seguir siendo voz de la comunidad y pues de verdad, muchísimas felicidades amigo y bien merecido ese premio. Gracias. Muchas gracias mi querido Miguel, te aprecio mucho y pues bueno, seguiremos trabajando para seguir visibilizando no solamente a la comunidad LGBT sino a todos con los que hemos siempre estado cerca de ustedes. Bueno César, pues te mando un abrazo, muchas felicidades otra vez y estoy segura que es el primero de muchos que a lo largo de tu carrera te esperan porque el esfuerzo y empeño que tú pones día a día, de verdad que vale mucho la pena ya lo viste reflejado con este premio pero te aseguro que faltan muchísimos. Felicidades César. Gracias, que tengan muy buena tarde, gracias. Sus palabras me las llevo al corazón. Buenas tardes.